Investigador, historiador y especialista en la Edad Media, el español David Cataluña ha iniciado un estudio sobre este órgano único en su género y probablemente el más antiguo del mundo, así como el carrillón de campanas. El doctor en musicología ha venido a Jerusalén para profundizar en sus investigaciones sobre este instrumento excepcional del siglo XII, descubierto por los arqueólogos en Belén, en la Basílica de la Natividad a principios del siglo XX y conservado en Jerusalén por los franciscanos. Para los investigadores es sin duda una oportunidad de llenar un vacío de casi cinco siglos en el ámbito cristiano. Es el único órgano de la época conservado en un increíble estado de conservación. La historia de este órgano es que probablemente fue usado durante casi un siglo en la Basílica de la Natividad, hasta una de las invasiones musulmanas, de finales del siglo XII. El órgano después se retiró para protegerlo de la destrucción y tal vez con la esperanza de poderlo usar de nuevo. Es como si se hubiera congelado en el tiempo porque probablemente se enterró en una caja de madera para protegerlo. Estoy muy sorprendido porque estos tubos es como si se hubieran construido ayer. Tenemos la oportunidad de entender mejor la historia medieval del órgano, la tecnología en general y la cultura de la Iglesia. Tenemos también la oportunidad de entender cómo se construyeron estos instrumentos para reproducirlos y dar vida al sonido. Introducido en la liturgia de la Iglesia latina en el siglo X, el órgano es un instrumento muy importante en la cultura occidental. Sin embargo, hasta este descubrimiento no teníamos pruebas materiales de la primera fase de desarrollo de los órganos en la Iglesia antes del siglo XV. Estamos muy cerca de los orígenes de esta tradición musical y tecnológica. Es importante estudiar y entender cómo se introdujo el órgano en la Iglesia y cómo después se adaptó a las exigencias de los ritos latinos en la Iglesia, por lo que el instrumento se fue transformando. Esto es lo que estamos estudiando. En colaboración con la custodia de Tierra Santa, este estudio debería también profundizar en nuestro conocimiento de la historia musical de la Edad Media. Se presentará en el Tierra Santa Museum y el Comité Científico está especialmente contento de tener esta colaboración con David Cataluña para conocer mejor este órgano, para que pueda ser presentado mejor y pueda contribuir al conocimiento de la historia musical de la Edad Media. Este proyecto de cinco años todavía en fase de preparación debería completar la reconstrucción de este órgano. Es un largo proceso de reconstrucción. Debemos reconstruir, de hecho, las técnicas de fabricación, reproducir las varillas de la misma manera en que se hicieron en la Edad Media, para reproducir y reconstruir el órgano completo y poder oír de nuevo el sonido. Así que podemos escucharlo de nuevo.